...de 1905 a 1915, en ocasiones muy especiales como pañadas, bautizos y casamientos. Fue informada por el abogado, Daniel Bustillo, recopilada por el profesor, Oscar Armando Guevara, el 28 de julio de 1987. Fue informada por el abogado, Daniel Bustillo, recopilada por el abogado, Daniel Bustillo, recopilada por el abogado. Fue informada por el abogado. Fue informada por el abogado, Daniel Bustillo, recopilada por el abogado. Fue informada por el abogado, Daniel Bustillo, recopilada por el abogado. Fue informada por el abogado, Daniel Bustillo, recopilada por el abogado. Fue informada por el abogado, Daniel Bustillo, recopilada por el abogado. Fue informada por el abogado, Daniel Bustillo, recopilada por el abogado. Fue informada por el abogado, Daniel Bustillo, recopilada por el abogado. ¡Gracias! ¡Gracias!